En un mundo donde la humanidad vivía en paz, de la nada empezaron a aparecer criaturas gigantes antropomórficas que llamaron titanes, los cuales empezaron a comerse a todos los humanos dejando muy pocos con vida, obligando a los mismos a levantar tres muros llamados María, Rose y Sina, para poder vivir dentro de ellos sanos y salvos, dejando a estos titanes en el exterior y dando por hecho que ya no existía humanidad fuera de los mismos. Se entrenaron personas para el ejército para poder hacerle frente a los titanes, se levantó una civilización separada por quien tenía más guita y sin preocuparse por estar protegido por tres muros, vivían felices. ¿Pero qué pasaría si un día estos muros son destruidos? Pero qué épica introducción, la puta madre, solo por eso merezco que te suscribas, como mínimo. Esta es la historia de Eren Yeager, un niño rebelde que admira al ejército que sale de los muros a explorar, aunque siempre que regresan del exterior... bueno. Oh, disculpen, ¿no han visto por casualidad a mi hijo? Necesito que me den una mano en el trabajo. Tomá. ¿Qué es esto? Dijiste que necesitabas que tu hijo te diera una mano, pero como está muerto, te la doy yo. Lo más gracioso que es, así es la mano de su hijo. Y nuestro prota vive en el distrito de Jinanjina, vive junto a su padre médico grilla, con su madre Carla y con mi casa. Un momento, ¿cómo que vive con tu casa? O sea, no con mi casa, sino que vive con mi casa. Eh... A ver, ¿pero vive con tu casa o no? Mi casa, Kerman, es una niña que vivía con sus padres en el campo, pero un día aparecieron unos tipos que los mataron y a ella la pensaban vender. Pero Eren, que justo iba con su padre a la casa de los padres de mi casa, la salva. Entre los dos, se la arreglan para matar a los tipos. Eren le regala su bufanda, que usará de ahora en adelante por el cariño que le tiene, y después de eso, como no tiene dónde caer muerta, se fue a vivir con ellos. Y a Eren, al parecer, le empezó a tener ganas y siempre intenta protegerlo. O sea, si ve que lo lastiman, va corriendo como loca Yandere a salvarlo. Pero un día, Grilla se fue al interior por laburo. Pero antes, le dijo a Eren que al volver le mostraría lo que escondía en el sótano. Y después, el prota discute con su madre por querer unirse al ejército para conocer el mundo exterior. Y enojado porque su vieja no está conforme con la idea, se van a hablar con su mejor amigo Armin. Un rubio que es tremendo cagón, pero muy inteligente. Que tiene como sueño salir de las murallas al igual que Eren, y poder algún día conocer el mar. Y debido a eso, se la pasan hablando del mundo exterior. ¿Se imaginan que por esas casualidades de la vida, justo hoy los titanes decidan romper el muro e invadirnos? ¿Hola? Ok, no vuelvo a abrir más la boca. El tema es que sí. De la nada apareció el titán colosal. Un titán de más de 50 metros, que destruyó el muro del distrito abriendo paso a todos los titanes. Eren y Mikasa van corriendo hasta su casa. Y encuentran a Carla bajo los escombros. Seguido de eso, llega Haynes. Un miembro del ejército que es conocido de la familia de Yeager. Quien se caga al ver a un titán cara a cara y se lleva a los dos niños. Los cuales ven en persona como el titán levanta a la madre de Eren y se la devora dejándolos traumados. Por suerte, las personas actuaron rápido trasladando a todos al interior del muro Rose. O sea que todos estarían bien, ¿verdad? No. Aparece un titán quien viste la puerta del muro María y obligando a todas las personas a dejar atrás a los que no pudieron subirse a los barcos. Y de esa forma, perdieron completamente al muro María. Después de eso, pasaron 5 años. Nuestro prota creció teniéndole odio a los titanes, mentalizado en matarlos a todos y cada uno de ellos. Tenía sueños raros sobre su padre inyectándole algo y dándole la llave del sótano de su casa. Cosa que... Un día cuando despierta sí la tiene con él. O sea... ¿What? Bueno, no sé. Y se unió junto a Mikasa y a Armin al ejército. Entrenaron para poder luchar contra los titanes. Le enseñaron que se regeneran aunque le rompan la cabeza. Y que la única forma de matarlos es con un corte profundo en la nuca. Que no necesitan alimentarse. Que no son inteligentes. Y que solo buscan exterminar a la raza humana porque sí. Nuestro trío aprendió a usar el equipo de maniobras tridimensionales. Defensa personal. A usar las espadas. Y de esa forma, consiguieron convertirse en parte del ejército. Junto a los... Personas y secundarios. Que serían los que se graduaron junto a nuestro prota. Como el pelado Connie. El conflictivo Jean. La que está obsesionada con la comida Sasha. La prodigio en peleas cuerpo a cuerpo Annie. Los amigos Berthold y Reinar que siempre se llevaron bien con Eren. La enana de buen corazón Krista. Y su amiga Ymir. Y el resto de los que se graduaron que... No es que sean muy importante que digamos. El caso es que como se pudieron graduar. Debían elegir a qué división del ejército querían ir. Si a la policía militar. Quienes se encargan de servir al rey en el interior de Sina. Pero solo podrían entrar los 10 mejores. Las tropas de guarnición. Que se encargarían de patrullar los muros. Y mantener el orden dentro de los mismos. O la legión de reconocimiento. Que son los encargados de salir de las murallas. Luchar fuera contra los titanes. Buscar información sobre los mismos. Pero que siempre que vuelven. Más de la mitad están muertos. Creo que ya saben a cuál se va a unir nuestro protagonista ¿no? Podría ir a la legión de reconocimiento. Y jugarme el cuello cada día. Sin tener la seguridad de que volveré con vida. O si voy a ser devorado por un titán. O me meto en cualquiera de las otras dos. Donde sin duda voy a estar más protegido. Porque voy a estar dentro de los muros. Creo que la respuesta es obvia. Voy a jugarme la vida. Pero... Un día antes de que pudiera finalmente elegir. A qué división unirse. El titán colosal vuelve a aparecer. Y destruye el muro de ese distrito. Como al principio. Oeren enojado. Intenta cortarle la nuca. Pero cuando parecía que estaba por conseguirlo. Desaparece. Tras la destrucción de la puerta del distrito. Deben prepararse para luchar contra los titanes. Que iban llegando. Todos perdían el control. Y nuestro prota fue asignado a un grupo diferente. Al de Mikasa para luchar contra los titanes. Por lo que ella preocupada le dice. Por favor no mueras. ¡Ja! Como si yo pudiera morir. Soy el protagonista del anime. Me ofende que piense que si no estoy con ella. Me podría... Morir. Armin al verlo ser devorado. Quedó traumado. Y Mikasa al enterarse. Se re enoja por perder a su única familia. Y para colmo. Todos se quedaron sin gas. Para el equipo de maniobras tridimensionales. Y donde se supone que podían recargar el gas. Estaba lleno de titanes. Así que todos desistieron con la idea de poder sobrevivir. Incluyendo Mikasa. Que cuando fue acorralada por un titán. Y parecía que se la iban a lastrar. Aparece otro titán que la salva. Ignora completamente a Mikasa y a los demás. Y siguió matando titanes. Armin enseguida piensa una estrategia para manipularlo. Llevarlo a la torre de suministros. Para que se encargue de los titanes que se acumularon. Y así poder recargar el gas. Y poder salir vivos. Así que lo hacen con el poco gas que les quedaba. Todos ven como los titanes lo atacaban. Como les hacía frente. Y como una vez que acabó con todos. Cayó muerto. Y de su interior. Salió Eren. ¿Recuerdan los sueños que les dije que estaba teniendo sobre su padre? Bueno resulta que en realidad pasó. Y que lo que le inyectó su viejo. Era lo que le permitía convertirse en titán. No solo eso. Sino que le dio la llave del sótano de su casa. Y le dijo que si va ahí. Va a entender toda la verdad sobre los titanes. Pero bueno. Como el resto de humanos no estaba enterado de eso. Básicamente le tienen miedo. Armin los convence de que no los maten. Que podría ayudar a los humanos a pelear contra los titanes. Y este pelado. Que es el comandante de las tropas de guarnición. Les pide explicaciones. Ellos le dicen todo lo que saben. Y llegan a la conclusión de que si Eren puede controlar sus poderes. Realmente podría ayudar a los humanos a luchar contra los titanes. Y así quizás. Solo quizás. Recuperar el distrito que acaban de tomar los titanes. Tapando el agujero del muro con una roca gigante. Pero cuando preparan todo para llevar a cabo el plan. Eren enloquece y ataca Mikasa. Pero más tarde llega Armin y lo hace entrar en razón. Levanta la roca. Tapa el agujero del muro. Y por primera vez en la historia. La humanidad consiguió ponerse a los titanes. Y salir victoriosos. Con ayuda de un titán. Pero lo consiguieron. Aún así. Nadie estaba de acuerdo con que un titán viva entre ellos. Que no es aceptable. Que deben matarlo. Porque es una amenaza para todos. Así que. Llevan a Eren a juicio. La policía militar afirmaba lo que acabo de decir. Que es mejor matarlo antes de que se vuelva en contra del reino. Mientras que la legión solicitaba permiso. Para experimentar con él fuera de los muros. Para confirmar si es posible o no contar con Eren para luchar contra los titanes. Y que en caso de que no sea posible. Lo matarían. Y después de que el capitán de la legión lo cagara patadas. Y mostrara que no le va a hacer nada a los humanos. Por más que lo estén lastimando. Aceptan su solicitud. De esa forma. Eren consiguió formar parte de la legión de reconocimiento. Donde estaría bajo la vigilancia de nuevos. Personajes. Como la loca obsesionada por los titanes Hanche. El más fachero y fuerte de todos. El enano obsesionado con la limpieza. Quien tiene la fuerza de un pelotón completo. El que cagó a patadas a Eren. El capitán Levi. Y el comandante Erwin. El estratega más inteligente de todos. El capo de capos. Un tipo que básicamente. La tiene re grande. Y bueno hay más personajes. Pero no son tan importantes. Porque tarde o temprano se van a morir. Y no destacan mucho que digamos. El caso. Es que tiempo después del juicio. Mikasa, Armin y compañía se unieron a la legión. Menos Annie. Que fue la única que se metió a la policía militar. De esta forma. Con todos los novatos preparados. Comenzaron con una estrategia de Erwin. Para poder ir al sótano de la casa de Eren. El plan. Era simple. Se van a dirigir en grupos separados hasta el distrito. Cuando uno de los grupos más alejados vean titanes. Usarían bengalas para decir. Eh. Por acá no. Porque no vamos a morir. Y en caso de que realmente sea necesario. Pelearían contra los titanes y seguirían avanzando. O sea. Es un plan simple y perfecto. No hay razón para que salga mal ¿verdad? Eh. Bueno. No contaban con que de la nada aparecería el titán hembra. Que básicamente los hizo. Mierda. Pero este titán tenía algo diferente. Armin notó que no estaba matando a los humanos sin razón. Sino que era un titán inteligente y que estaba buscando a alguien. Y por alguna razón cuando la rubia pudo matarlo en su momento. No lo hizo. Pensó que podría ser otro humano convertido en titán. Y al ver la dirección en la que iba. Dedujo que buscaba a Eren. El caso es que debido a la cantidad de bajas por culpa de la rubia esta. Debieron cambiar el plan y dirigirse al bosque de los árboles gigantes. Que no creo que sea necesario explicar por qué se llama así ¿verdad? Donde la rubia alcanzó el grupo de Eren y el entre que me convierto para hacer la frente. Que todos le decían que no, que no lo hiciera. Pero veía morir a sus compañeros y volvía a insistir. Y todos le decían que no de nuevo. Al final llegaron hasta el punto donde se encontraba a Erwin y los demás. Le tendieron una trampa a la tipa titán. Y cuando parecía que iban a descubrir quién era en realidad. O sea, qué persona se convirtió en titán. Esta de la nada pegó un grito. Pero... Pero... Con su grito atrajo un montón de titanes del exterior del bosque que comenzaron a devorarla. Y gracias a eso, consigue escapar en su forma humana. Se hizo pasar por un miembro de la legión para acercarse a Eren. Sus compañeros intentaron hacerle frente para detenerla. Pero no la matan. Sino que al revés, ella lo mata a ellos. Eren al ver eso se transforma enojado y le hace frente. Pero no la derrota. Sino que al revés, ella lo derrota a él. Y encima se lo traga. Llega a mi casa y ve en primer plano como se lo morfaba. Y junto a Levi consiguen inmovilizarla. Salvarlo y alejarse. Todos vuelven... Bueno. Casi todos vuelven... Bueno. Muy pocos volvieron, sinceramente. Y no puedo decir que sanos y salvos porque todos están hechos mierda. Y como no consiguieron ningún avance sobre los titanes, tocaría la ejecución de Eren. Se lo llevaron dentro del muro Sina donde ocurriría dicha ejecución. Pero... Armin y mi casa obviamente no están a favor de que lo maten. Así que como no conocen la ciudad dentro de Sina, buscan ayuda con Annie. Pero ella dice que no. Que ni en pedo se va a jugar el cuello y laburo por un tipo que todos quieren muerto. Pero después de que Armin le insista como una perra desesperada, le dice que sí. Aunque las cosas se van de las manos cuando estaban por meterse al subterráneo. Porque Annie se convierte en la titan hembra. Bueno, les explico. Cuando dije que Armin estuvo a punto de morir a manos de la rubia, se dio cuenta de que era ella. O sea, se montaron tremenda historia de que él se refería a Eren como solo ella y sus amigos lo llamaban. Y ella reconoció el apodo, que reaccionó a eso, que bla bla bla. Que peleaban de la misma forma, que no sé qué. Pero todos estamos de acuerdo con que el que se parezca bastante a la titan hembra es razón más que suficiente para desconfiar de ella. Y Erwin le creyó. Se armó un plan entero solo para capturarla. Pero como dije, las cosas se les van de las manos. Y solo queda la pelea final entre Annie y Eren en sus formas titanes. Mientras que ella intenta escapar escalando el muro, Eren la detiene con ayuda de Mikasa. Cuando estaban por capturarla, esta se cristaliza con la habilidad de su titán. Y lastimosamente, a pesar de que la tuvieran enfrente, no podrán sacar la información de nada. Y algo que dejó a todos sorprendidos es que cayeron escombros del muro por donde Annie intentaba escalar. Y vieron como dentro del mismo había un titán. Pero bueno, si quieren saber por qué hay un titán ahí, o por qué Grisha convirtió a su hijo en un titán. O qué hay dentro del sótano de Eren, o qué son realmente los titanes, o qué... Bueno, si quieren que resuma las próximas temporadas para responder todas estas preguntas, debemos llegar a 50.000 likes y en unos días hubo el resumen de la segunda temporada. Ahí lo dejo. Bañense. Chao.